hola bienvenidos a electrónica sánchez tutoriales aquí quiero mostrarle mi gente esta opción que muchas personas lo verán feo pueden observar aquí que tengo en esta caja lo que serían twitter super twitter tw18 y el driver de esta bocina lo vamos a combinar con lo que serían los twitter para hacer que este gabinete o estas cajas amplificadas sea de tres días ya que ella solamente viene a dos días vamos a estos filtros que utilizan originalmente los twitter o twitter que son de 3.3 lo vamos a retirar para utilizar lo que sería un solo una resistencia de 10 ohmios a 10 vatios y un solo filtro de 1.5 para que puedan sonar bien fino lo que serían los twitter y no vayan en comparación con el driver entonces vamos a hacer un hueco como ya lo hicimos del otro lado en cada esquina pueden observar que así el sonido va a salir de un twitter para la izquierda y el otro para la derecha y así sucesivamente y esto entregará un mejor sonido en este tipo de cabina las cabinas suenan bien con su driver pero muchas veces necesitamos un poco más de brillo aquí como pueden observar yo he hecho este hueco con una mecha de un cuarto de taladro pueden hacerlo con un dreamer también pero en este caso yo lo he hecho con el taladro ya luego como esto es plástico lo que tendrían que terminar de cortar toda esta área y lijarlo bien pueden lijarlo con un cuchillo con una cegueta con lo que ustedes crean es posible hacer el hueco lo más derecho que puedan aquí es un poquito incómodo porque hay muchas curvas entonces vamos a ubicar lo que sería el twitter a ver si cae y ustedes podrán observar este trabajo le va a quedar profesionalmente mucha gente va a criticarlo pero acá nosotros lo hacemos y eso suena excelente miren pueden observar aquí como se ve pueden ver que se ve muy 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 bien delicado luego vamos a hacerle una buena limpieza y lo tuvieron lo pusimos en serie de la misma conexión del driver lo pusimos en serie con la misma conexión del revo observar que esta cabina es smt es de una smt hagan este invento con la de ustedes y ustedes verán que bien le va a sonar eso luego ya en otro vídeo como no tenemos tiempo le vamos a dar una prueba del sonido también quiero aprovechar en este vídeo para mostrarle lo que son los amplificadores que estamos fabricando en electrónica sánchez tutoriales aquí pueden observar que esta es la rma guión 1500 1500 watts pueden observar que tenemos el transformador que también es fabricado desde cero por nosotros pueden observar que esta tarjeta trae su protección su protector de parlante pero aquí tenemos lo que sería el protector anticorto que tenemos en colaboración con el tan y la valencia y lo hemos reforzado un poco más para utilizar dos módulos de esto de la misma capacitancia tenemos dos capacitores de 15 mil a 100 pueden observar y un puente de diodo de 50 amperios y así sucesivamente esta es uno de los amplificadores ya luego vamos a estar instalando el otro módulo y haciendo las debidas conexiones y luego le haremos una prueba de sonido con la misma caja que tenemos ya que le hemos puesto los twitter para hacerla de tres días así que ya ustedes saben mi gente sobre todo lo que quería explicarles traten de hacer este proyecto de ponerle lo que sería los twister a lo que sería esta caja a lo que sería la caja amplificada para que tengan un buen sonido y estos amplificadores yo luego lo vamos a estar probando en el canal muchas gracias que tengan feliz reto del día